¿Qué tal chicos? Aquí estamos otra vez en mi canal. Hoy vamos a hacer una guía de Broken Sword 1, que es un juego que a mí me gustó bastante, la verdad, y es bastante corto, así que intentaré hacerla lo más rápido posible. Y ya vamos a empezar por aquí, vamos a empezar cogiendo este artículo y demás, vamos a pasar todo lo que dice George, porque me importa un capullo, la verdad, y vamos a intentar ir lo más rápido que podamos. Bueno, aquí lo primero sería examinar a este hombre, así rápidamente, nada, no me interesa eso, vamos a hablar con la mujer. ¿Qué tal yo creo? Ah, no, 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 no. Uff, mi cabeza. Si, no me interesa, dilo que. Me lo preguntó era parecida. Relaciones a mí con eso que tengas. ¿Quién es ese? Solo una de las mentes médicas más brillante me enseñó si se acuerda de... No. Toma. Solo con hielo. Supongo... Vale, vamos a ver. Aquí sencillamente le damos la botella. Se va a poner hasta el ojete de... De alcohol aquí. A nosotros nos suda un poco el... Lo que va siendo el prepucio que se... Que se ponga hasta el ojete. ¿Qué pasa? Si, si lo esta. Ah, bueno mira lo he hecho bien. Oh, Dios. Nunca he visto un cadáver en la vida real. Excepto el de Grand Maman. Eso era diferente. Era de la familia. Se ha puesto rígido. No creo. Solo lleva muerto en un momento. Vale, aquí le preguntamos primero sobre el payaso. ¿Se acuerda de lo que paso cuando entro el payaso? Me acuerdo bien. Nada. Esto lo pasamos. Nada. Todo esto lo pasamos también. Maledín. Nada. Nada. Maledín. Y el hombre este. Nada. Perfecto. Seguimos otra vez. Vale. Pasamos esto. Nada. Ya nos podemos ir de aquí. Si George andara un poco más rápido tampoco pasaría nada yo creo. Bien, aquí como veis este payaso con bigote nos va a mandar aquí a atrás y demás. Guarde esta cosa. Pero guárdala ya payaso. Que jaleo. No hay derecho a que pongan esta bomba ¿verdad? Ya vale. Ya vale Messier. Deje de contener la respiración. Vamos a contener la respiración que esta muerto payaso. Uy Messier. Dome declaración a la mujer. Venga vamos. Venga vamos. Toma la nota. Su nombre por favor. George Stobart. Soy de California. Esosora. ¿Y qué le ha traído a París Messier? Viaje. Estoy raro. ¿Ha elegido bien? Si. Si, supongo. Aparte de las explosiones de bombas. Si. Estaba cerca del café en el momento. Si. Tengo suerte. El inspector me vio entrar. ¿Lo vi entrar? Si. Si, lo vi. Estaba solo. Y le dijo algo. No. Es. Yo a alguien. Si. Un payaso. Había. Lleva. Una cor. Ponjame. Y no. Ya. Me puedo ir ya. Me voy. Sobrevivir. Si sobre. La chica dice. Lovely. Si. Venga vamos. Que bien. Ya he o. Que quité. Espera. Y que hay de mi seguro. Que le. Me he pesado. Dame la tarjeta. Y déjame que me vaya. Gracias. Eso es todo. No hay mucho. En la. Ojalá. Lo dice. Acá. Venga. Si. Que no me calentéis la cabeza. Hombre. Que me quiero ir de aquí. Perfecto. Aquí tenemos a Nico. Perdone. Vamos a hablar con ella. Hola. Oh. Va acá. Esta. Si. Tal tal. Venga dime te lo que te de la gana. Es pesada. Que. Eres. Sabes. Ya. Anda que van a hablar poco. Ya. Oh. Preguntamos sobre el inspector ese. Has visto. Es. Que. Si. Nada. Sobre ella. Sobre este hombre. Dijo. Me. Supongo. Si. Ya sabemos su nombre. Sabemos que se llama plantar. Por el. Los. Una. Plantar. Has visto. Eh. Yo. Por. 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 Supongo. Venga. Apuntas el número. Tu me ayudas. Y ahora. Perfecto. Tengo que revelar. Pues. Ya nos podríamos ir. Por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer. Va a ser darle. Al hombre este. Le vamos a dar. El periódico. Toma. Le damos el. El periódico. Lo lee. Y se va a pirar de aquí. No. No. Es como. Es una. Esa yegua. Es como. Un gallo. Además. Este hombre. Si no me acuerdo mal. Sale él también. El 3. Más adelante. Andas. Mira. Quítate. Quítate. Mira. Pesados. Cogemos la herramienta de alcantarillas Encontré Perfecto Nos vamos otra vez por aquí Joder, es que George podía ir un poco más rápido En serio, va lentísimo Va el tío pisando huevos Aquí vamos a dejarnos de experimentos Simplemente cogemos la llave de alcantarilla La usamos aquí Y simplemente bajamos abajo Muy bien Cogemos esta cosa en el suelo Que es una nariz de payaso De payaso Payaso Venga, pírala Bien Vamos por aquí La verdad que hacía bastante tiempo Que no grababa en mi canal ninguna ventura gráfica Tenía bastante ganas de grabar Broken Sword, la verdad Porque me gustó bastante en su momento cuando salió Y no sé Supongo que también grabaré el 2 Y el 3 pues lo intentaré también en la Play 2 El 3 incluso si puedo Intentaré hacer un speedrun Intentaré grabarlo todo del tirón Venga, ya está Vamos Vamos a ver, le hablamos de estos hombres Bueno, si yo me equivoco también para que nos tratara mejor Si le enseñábamos esto de De esto se me dice que somos un inspector Venga, vamos a empezar por pasos Lo primero El hombre que viste, tío Después viene plantar La camarera Otra vez la camarera Esto de aquí Vale, pues no tiene nada más Así que vamos a salirnos fuera de aquí Antes aquí lo de la chaqueta para que nos diga A donde la llevo Había al vuelo Ni, sabes No me Sí ¿Qué nombre ponía? Er Peque No Buen Se Sí Sí Me enseñó Es Bien Me van a dar La honestidad Entonces Nos vamos aquí ya Me tengo que ir Gracias Por Buena Te sacado Bien, vamos bien de tiempo Llevamos 11 minutos, más o menos Llevamos bastantes cosas ya hechas Espero que encuentres a tu Yo también Ahora nos vamos por aquí Y lo que vamos a hacer va a ser ir a la tienda del inspector Que sería, vamos a ver, café, no sé qué Poste de policía Vale, pues venimos Hablamos por teléfono Vamos a hablar con Nico Nada, aquí van a tener una conversación bastante larga, bastante pesada sobre el tema este de que han encontrado latinados trajes y demás Vamos a hablar con Todrick Hola, ¿quién es? Hola, me llamo George Stobart Estoy Muy bien ¿Qué sabe del payaso que puso? No sé de lo que Es li No sé No sé Le digo Sabía que uno de sus clientes Si alguien le hace feliz La damos sobre plantar No ¿Quiere que le diga lo que le pasó a plantar? ¿Cómo fue asesinado a San... Anda que te denombre Venga Creo que ya no hay más números de teléfono Creo, vamos, creo que aquí no hay más No, no hay más Así que ya nos podríamos ir fuera De aquí, de este sitio ¡Qué silencio la hostia! Bien Ahora tenemos aquí la casa de esta mujer De Nicole Así que vamos a venir aquí A hablar un momento con la vieja Para poder abrir la puerta esta ahí No, no quiero que me das el futuro Anda, mujer Dejate de tonterías Ya está Con esto ya me sobra Muy bien Vamos ahí Abre la puerta con lo que te ha dicho la mujer Que tienes que empujarla un poquito y demás Recordando el consejo Vale Catorce minutos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y A ver Todo esto lo pasamos rápidamente Muchacha Déjame tranquilo Que pesadez Cuéntame más Cuéntale sobre el país un poco de más Bien Más Venga Todo esto Todo lo que le cuenta aquí Se sabe en el directo A la verdad No Pero Creo Ya sabéis Vosotros si os estáis jugando en el momento Leer todo esto Porque si no No os vais a enterar de la historia Yo me estoy enterando de todo Básicamente Porque ya me lo he pasado mil veces Pero vamos Que vosotros no os vais a enterar de nada Así Al menos Como lo sé Ya está Ya nos podemos ir aquí Bueno si Antes hablamos con ella Sobre ella Y demás Se va a poner un poco aquí A ligar George Venga ya hombre No le preguntes tantas cosas Venga vamos Chicos No le hay más Bien Pues ahora lo que tenemos que hacer Sería ir A la tienda del hombre este De Todrick Creo que era O la tienda del hombre este De las bromas Creo que era Que nos saldrá ahora aquí en el mapa O no No nos sale igual No sé Vamos a ver Para continuar Que teníamos que hacer ahora Teníamos que ir al poste de policía Que era otra vez Si tenemos que llamar a este hombre Si tenemos que llamar a este hombre Sabe donde Sabe donde Bien Gracias por Una vez Tengamos esta conversación tan estúpida Con este hombre Ahora si debería aparecernos ya Otra tienda Una tienda de bromas Artículos de bromas y demás Y de disfraces Que no entiendo por qué no me sale la verdad Me está un poco rayando esto Vamos a ver Vamos a entrar aquí Porque igual me he dejado Igual me he dejado algo aquí Vamos a compararlo todo bien Llevamos 17 minutos No está mal Hola otra vez La mujer esta ¿Qué pasa? Que trabaja con la puerta abierta ¿Ves? Hola George Al que le dé la gana de entrar Entra ¿Has llamado? Si Si he llamado Pero no me ha hecho ni puto caso ¿Cómo es que has ampliado? Por ¿Quieres que te devuelva la fotógrafa? No Esta No está sin Claro Si Esto no tiene ningún sentido Enseñar estas cosas Uff Creo que tiene maquillado Sigue 100 Encontra Ah vale claro Era aquí joder Parezco tonto En serio Se me había olvidado Completamente Voy a salir a puto ¿Dónde? Supongo Joder Nada hemos perdido un poco de tiempo Pero no pasa nada Vamos muy bien Bastante rápidos Se podría decir Hay que ver Las músicas de este juego Me gustan muchísimo Ahora sí La risé du monde Allí estamos Perdón Con el hombre Este simplemente hablamos Y demás Rápidamente No 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 Incas Sin Poco Bien Le enseñamos el español este Lo va a oler Y va a decirnos Que tipo de maquillaje es Si ahí está Nos dice El tipo de maquillaje Y demás Recon Muy Mesías Ese Mi Aco Eligió Dos Dispaces Un Duel Muy Medio No Pues ya está Yo de nuevo Con esto ya estaría bien Nos Está seguro De que se trata Vale Ya está Ya podríamos salir Bien Ahora nos estrechaba la mano Y nos da un calambrazo Ahí como lo veis Un objeto clave Que vamos a conseguir Ahora nuevo Bien Creo que no nos lo ha dado Si Ahí está el calambrazo Nos vamos Y ahora Teníamos que ir Al Teníamos que ir otra vez A A A la lluvia Yerri Creo Yerri 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 Sí, me... No... ...y... ...com... ...joba... ...no sé... Ah... No... ¿Qué vas a hacer para ayudar a localizar? Investigar... Sí... Tengo un... Todavía no... ¿Y qué? Paciencia... ¿Has descubierto algo más sobre lo...? Bueno... ¿Cuándo...? Sí... No lo sé... ¿El tipo de la tía...? ¿Qué? Un... ¿Por qué? Es un... Eh... Nico... Estréchame la mano... No pico... ¿Puedo utilizar...? Claro... Vamos a ver si podemos usar el teléfono para llamar a algún lado... Porque a Todrick no podemos llamar... Hora de ir... Bueno, pues algo me dice que nos tenemos que ir... Creo que ahora teníamos que ir a hablar con... Con el inspector... Pero vamos... Que me da a mí que vamos a dejar el capítulo por aquí chicos... Así que... Bueno... Si os ha gustado este vídeo... Dejarme... Un like, comentar y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!